y bienvenidos al canal camaradas tapense porque hace frio la vida hoy está haciendo mas frio todavía yo no entiendo ese frio bienvenidos camaradas otro día mas otra aventura mas calorcito todavía se aguanta un poco mas bueno trabajando afuera ya no se aguanta en ningún lado pero si pongamos esperen le voy a poner que se caliente el volante porque hasta queman wey este y vamos a darle como locos vamos a ir por material ahorita a la home depot voy a ir por el gran vil coñazo la mera bala la mera bala y don pedro y el otro señor se van a ir a otro jale que vamos a comenzar primero dios el patrón nos va a mandar a otro jale a otra de otra remodelación asi es que si si les estan gustando los videos y los quieren asi como ahorita con esta remodelación de la iglesia y ay 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 aviéntense pisenle con todo carro chico carro chico el tronco de trailer jajaja bueno les decía este si les estan gustando asi los videos y quieren que asi lo siga haciendo en esta otra remodelación que va a haber esta remodelación va a ser una casa ya no va a ser una iglesia entonces este si lo quieren asi nada mas este me dejan saber este y lo hacemos asi tambien no quiero que camarada frío y sueño frío y sueño tomen café camarada tomen café vamonos porque este vato no me quiere dejar pasar piensa que la carretera es de el yo creo nos vemos camaradas vaya se pierde camaradas se pierde camaradas echa un tamborazo camaradas sin tener que tomar suena Queso Cierto lo que dice bueno despues de tanta rola pesada entramos entremos entremos para tomar el cafezazo vámonos ¿es de coño? ¿ya andas aquí? buenos días buenos días coñazo pues ya te voy primero que mi oye, venía como una vil bala como ahora está medio frío y con sueño el chamali colombiano preparando el café vamos a preparar un buen café este le crema va a morir no importa que le agarre el colesterol jajaja abro camaradas a moverla y fijar los camaradas listos vamos vámonos coñazo deja esos tickets que hoy nos tocan los 100 mil coñazo con los tickets con los tickets es una vil bala para esos tickets ese coño jajaja vámonos camaradas que troca de rola que troca de rola no, 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 no 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 no, no no bueno camaradas pues si venimos por el May Pedro míralos ahí viene tranquilos relajados ya se anda soltando más jajaja el May soldado le dicen en Youtube por ese día que estaba así como soldado jajaja el May soldado estaba firme y el vil coñazo miren con los tickets no, con las bases de café el ñango el ñango vámonos no, pero hoy no esta tarde como aquí llegamos a la Jomelipo aquí con la bandera camaradas vamos y ya vamos a traer ese hermoso material allá esta el patrón ya esperando miren miren vámonos eso don Pedro ¿tiene licencia? ¿tiene licencia? un poquito frío pero ahí vamos oye pero ya en tu casa en aquel patrón que clase de aire más frío yo lo tenia en los pies eran dos trozos de hielo flotando don Pedro por mi madre que frío a mi lo que más se me fría es todo lo mismo daña el aire ayer bueno camaradas pues ya venimos más cargados que un celular con la pila hasta arriba las cinco rayitas de la pila venimos híjole y el solazo a todo este sol va a calmar este frío que estaba ahorita en la mañana bueno camaradas vámonos tomo unas viles balas ahora si y esto nada más es de las puras puertas que pusimos ayer el relleno y el trin no más todavía falta el crown que nos los traigan el base el base este la todas las molduras son 20 20 paquetes de molduras que faltan todavía necesitamos ejecutar eso pero ya no más que nos llega el material estamos bailando con con la más fea la llave con la llave eso coño vámonos camaradas ahora si a la iglesia y ya bueno camaradas pues ahora vamos a poner el trim de una vez este que ya está listo de este lado le vamos a poner el trim de ahí le vamos a dejar un cuarto ahí arriba un cuarto ahí un cuarto acá y un cuartito aquí todo esto para que le echen la línea de coque y ya tengo la medida es lo que voy a poner ahorita la parte de arriba y ya queda este lado después voy a arrepiar unas maderas de dos pulgadas aquí todo así hasta allá igual aquí ya de una vez que la clave la deja flada ahí está voy a voy a poner igual el trim de aquí hacer lo mismo que estoy haciendo ya ok camaradas vámonos bueno camaradas pues hice una leve pausa porque les dije al patrón que estaba quedando muy pegado a la caja pero dijo que solamente le vamos a cortar a la cajita a un lado para que entre ahí y ya entonces vámonos a la rápida otra vez chouka chouka Bueno camaradas, pues el coño ya viene ahí como loco Ya está andando coqueando de una vez No hace falta esa parte de ahí A la cuerda Y aquí les quería enseñar el empalme Que lo que yo hago es que lo dejo como un ochito Para acá ha salido Todo así, un ochito para acá Y le pongo clavos Dos clavos Y luego le voy pegando con una maderita Una maderita y el martillo Porque si no dañan este Y así le van pegando Y le van sintiendo el nivel Que quede bonito Ya aquí nada más con un poquito de wood filling Se le echa o spackling Y se da una leve lijada Y van a ver que esta madera Se va a parecer que estaba entera Pero si lo traen Si no, pues va a quedar así Ok Y aquí Les quiero enseñar como queda Mire, me ve Todo así A ver acá arriba Ok, así tiene que quedar Todo chido Necesito todo para abajo Ok Bueno, así quedaron las dos Y vámonos Ya nada más falta la de arriba Mismo procedimiento Y ahí queda Y al ponerlas de enfrente Al ponerlas de enfrente A unos camaradas A la rápida No, así quedaron las dos Y ya nada más falta la de arriba Y ya nada más falta la de arriba Dígame La rápida Especialidad Y ya nada más falta la de arriba Y ya nada más falta la de arriba Y ya nada más falta la de arriba Ahí está camaradas terminadas ya, así es como queda, el coño nomás le va a echar el coño, el coño, el coño y el coño, el coño y el coño. No va a falta que nos traigan los tornillos plateados igual que estos pero más largos para que agarre el 2x6 allá porque es el patrón que está, los tornillos que traen nomás agarra esta maderita y esta está muy débil para estas puertas pesan bastante. Como son sólidas entonces va a traer tornillos para eso, esta camarada, prosigamos al otro nada más que en este otro me salió un problema más grande que aquel porque resulta que mi madera tiene cinco y media quedaría ahí mi madera. Entonces no sé si aquí le podría hacer una caja con la misma madera y ahí quedaría pero no sé si le vaya a gustar al dueño. Entonces se me hace más fácil le arranque el chirro aquí que esto va tapado como quiera, le voy a quitar los clavos y voy a mover esta caja de aquí para acá. Entonces ya ahí a mis cinco y media ya me quedaría para poner la tapa ahí, si pueden ver, quedaría como tres cuartos más o menos, tres cuartos más o menos de distancia. Y ahora hay que mover esa caja, valiendo, ya se anda curando mi dedo camaradas miren, está todo reseco y todo, pero ahí va, aquí se me puso feo como me ponía curitas y luego se mojaban los curitas, se me ponía aquí como blanco, como así como que se estaba despellejando la piel y ahorita miren las consecuencias, por eso ya lo jalo mejor sin curitas para que no sé, como me mojo la mano o así, ahorita ya no, pero días atrás, pero ahí va. Que camaradas, ahora hay que resolver ese problema, valiendo. Bueno, vamos a darle ya que, ni modo. Bueno camaradas, antes de que me vaya la fuga de gas, este, no sé si les ha tocado esta cosa, saber la medida de aquí, del chirro para acá. Una puede ser que, que le digan, no, pues una tres cuartos más media del chirro y ya, se lo ponen. Pero, si no está parejo completo, entonces el detalle va a ser que, que te puede fallar si la ripeas al mismo. Entonces, para saber eso, yo lo que hago es esto. Bueno, agarro mi escuadra, y se la pongo así, a la pared, y ya le ponen el metro, tapando a su, a su marco. Entonces, la medida que les de, y se la agarra, le hacen dos, tres medidas, aquí, acá arriba, así. Y le miren. Y si todas las medidas dan iguales, igual aquí, así. Si todas las medidas casi coinciden, agarra un número entre medias de esos. Pero como a mí, me coinciden mucho, el uno tres cuartos, a eso lo voy a hacer, a uno tres cuartos toda la, la ripeada. Ok, ese es un consejo para que, para que no estén así, mas tanteándole, porque no sabe si una parte está más, onda y, o más salida que otra. Ahí está camarada, vámonos ahora sí, buque de gas. Miren camarada, este bien coñazo, ya lo dejó coqueado esto, ni chance da el vato de que, agarre yo, para tomar un poco de agua. Y ahí quedó, se ve más chido ya. Nada más rellenarle aquí, con, la masita esa, spackling o wood filling. Para que se vea, que quedó todo derecho. Y miren camarada, también quería enseñarles, que es, este pedacito de madera, que, que detiene la puerta cuando se cierra. Ay que rico. Así es. Este, este pedacito de madera, salió, de la tabla que ripeé. De esta tabla. Es la tabla que tengo aquí, que voy a ripear para la otra. Ya las tengo marcadas aquí. Este pedacito es el, es ese mismo. Este, pues ahí salió para que, si compran unas tablitas de estas. O por lo menos que les sobre una, tres cuartos tienen. Y se la ponen ahí a la puerta. Y ahí quedó, ya no tienen que comprar esa maderita que la venden aparte. Y yo ando ripeando con la sierra, la de siempre. Como, pues, este, he usado mucho la sierra cuando trabajaba en el aire. La sierra de mano. Pues tengo un poco de experiencia en cortar derecho. Claro que, pues, siempre me van a ver con esa sierra porque la uso mucho. Esta me la trajeron porque voy a hacer crown molding en los baños. Pero, ahorita, pues, estoy aprovechando de cortar de una vez los marcos. Para que quede bonito y cuadrado y todo. Pero, como no tengo table saw, las ando cortando así. Y esta línea la hice con la escuadra. La escuadra tiene estas líneas de Kira. No más la ponen aquí. Le ponen el lápiz. Le ponen el lápiz y la siguen. A la medida que quieran, no más llega a dos y un cuarto. O dos y media. O hasta tres acá. Y aquí llega a tres cuartos. Y aquí llega a un cuarto. Con eso ya le sirve para hacer sus medidas. Solo necesitas. Ok, vamos a cortar la camarada. Ahora sí, a la rápida. Me quedo camaradas. Me quedaron las dos tablitas. Y estas dos para la puerta. Y pues. Está más o menos, miren. Nada que no pueda hacerse con la de Manuel. Solo con la práctica. Un poco ya. Ahí queda. Ok, camaradas. Vamos a darle. Bueno, camaradas. Pues aquí ya lo tenemos preparado. Y ahorita vamos a poner esta. Lo que les quería decir. Que. Cuando corten una madera. Como estas traen ocho pies. Yo le corté. La parte que se corta. Como esta que deje de este lado. No lo vayan a poner para abajo. Porque si se moja o eso. Se está humedeciendo cada rato. Puede que se. Se descomponga más rápido. Se pudra. Entonces. Cuando corten. Dejen el corte para arriba. Y la parte de abajo. Como le llamamos nosotros. Que le decimos factoría. La. El corte de fábrica. Ya viene con prime. Y toda la onda. Entonces. Se lo dejan para abajo. Para el lado. Que se va a estar humedeciendo. Cualquier cosa. Que se lo dejan así. Ok, camaradas. Vamos a trancar. ¿A quién se lamentaron? Oye. Acá el perro. Bueno. Voy a trancar. Bueno. No necesita dinero. Aquel vato está loco. Voy a dejar mis cosas. Aguanta con esto. Bueno, camaradas. Vámonos al lonche. Dejen su herramienta aquí. Nadie se la roba. No. Metros va a morir. Coño. Metros allá. Metros acá. Por metro no paramos. No, pero ya genera otro arroyo. Ya. Sí. Pues ahí está camaradas. Vámonos al lonche. Porque si no. El patrón se puede enojar. Ya saben que. Tenemos que ser puntuales. Ahorita vamos un poco tarde. Son las 12 con 15. Pero. Ya tenemos. Eso por lo menos avanzado. Vámonos camaradas. Pónganse el chamarro. Porque hace frío. Juga. Bueno camaradas. Ya llegamos de ese lonchecito. Tamparrón. Ahora. Este. Ya trajeron las puertas. Las vamos a poner el lunes. Ya nos trajeron el crown molding. Este. El base. También. Ahorita ya tenemos. Para arreglar esos baños. Bien chido. Ahorita. Ya trajeron la masita. Esta también. Para echarle. Rellenar. Ahí. Nos trajeron de esta. Pero de esta no alcanza. Good feeling. Este. Mejor le estamos echando de esta otra. Miren. Si. Esta es fin de nuevo eh. Ajá. Ya se ya. Ese que es. Sparkling. Si. No. No. Pasen. Pasen. Pasen faino. Si. Ya se cuando seca. Nomás le elija una y queda. Queda. Queda chido. Ahí esta camaradas. A dale como locos. Música Quedó No, déjalo, no estará Bueno camarada, pues ya el coño ya compuso esta cajita y va a ir al fin, así un poco de mezcla va a llevar aquí, un poco de mezcla acá y ahí queda De este lado, como está? Ahora si camarada Ponerle este para toquearle Vamos a darle Música 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 Pues ahorita vamos a hacer crown Miren Ahí le saqué más o menos, agarre Este Tiene 7 pies Y medio Yo le di este 88 Le di como 3 o 4 pulgadas más de los 7 pies Y como las hojas Son de 16 Entonces Le moché Y esto me sobró, este pedazo así Nomás que le saqué los ángulos Y me lo traje el ejemplo Porque como ya, no sé si se acuerdan Que está bien descuadrado todo esto Entonces no se puede sacar un ángulo Que es El Miren, les voy a enseñar acá Bueno, les quería enseñar ahí Pero necesito la ayuda de otra persona Que más o menos Es como un 8 que le tengo que cortar al punto largo Le saqué un 45 Para Agarrarme de ahí Si quería menos o quería más Pero Quiere menos en el punto largo Entonces miren Para el ángulo del 45 Se le pone En el bebol Se le pone 30 Y en el de aquí abajo Se le pone 35.3 Yo le puse entre medio de las rayitas ahí Porque ya ven que no tiene Tantas líneas Hay unas que sí tienen más Bueno, entonces Ahí está Yo le puse esa Entonces ya de ahí se agarran Cortan un ángulo Cortan uno Y luego cortan el otro Ya nada más Lo agarran así para acá Lo voltean O si no hay en el mismo Nada más lo voltean Este Como quieran ustedes Como se acomode más Así cortando para acá O volteado Bueno camaradas Ya les voy a mostrar el 8 Entonces vamos a calar ahora Pues ahí se ve bien Ahí se ve bien Entonces ese va a ser El último El de abajo No fue un No fue este Un 35.3 Sino que un Un este 33 creo Ahorita les enseño Entonces ahí quedó Entonces ahí quedó Como ven Empiezan con el corte de 45 Que arriba En el bebo Es este 30 Y en el maire En el de abajo En el que le mueven así toda la base Es 35.3 De ahí empiezan Y se agarran su Su ejemplo Solo recuerden Mochar Medir primero Cuanto necesitan Y mochar un cacho Que no te vayas a ocupar Y ya yo lo que hice Es que como era un pedazo grande De una vez aproveché Hacerle la línea Arriba abajo Y Y así para no equivocarme A la hora que traiga Estas piezas pequeñitas Que no sabes Si lo puedes Se te menea Y entonces hice las piezas pequeñitas Y ya ahora si Ya me guío de esa línea Entonces Ahora me voy a Aquella otra esquina Que deje Gurtada de cuadrada Y voy a hacer lo mismo Voy a poner esto Si me queda Entonces ese es el corte Ya tengo lo largo Solo necesito Saber si este es el corte Vamos camaradas Fuga Bueno camaradas Pues al parecer Este Todos los ángulos coincidieron Según Vamos a ver Lo bueno que el crown Se pandea bonito Este Vamos a utilizar La pistola de Se puede utilizar La de ángulo O La La normal De esta Pero La de 16 La La de 16 De grosor Del clavo Que la otra Que tenía clavando El trim Era de 18 Son los clavos Más delgaditos Pero también Se puede utilizar Esta de 16 Nada más Como no me habían traído Los clavos Estaba utilizando La otra Clavos de 2 y media Vamos A ver como loco A ver que tal Va a quedar esto Lo bueno Todo con Un 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 Gracias por ver el video. Bueno camaradas, pues miren ya no me falta esa parte y ahí va quedando, no sé si alcanzaron a ver ahí, miren, les voy a enseñar bien. Ese es el empalme camaradas, miren, les voy a enseñar. Ay cariño, se ve como borroso. Bueno, pues no se alcanza a ver mucho porque lo corté exactamente. Pero resultó que como pasa siempre, algo tiene que salir mal de repente y me salió mal el corte este, lo corté el crown molding al revés. Entonces lo bueno que de estas piezas largas sobra un cacho y miren ahí quedó, pero la jugada era hacerlo todo completo. Lo bueno que lo corté exacto y quedó bonito, ya con una leve lijada se le borra esa línea para que no se vea cuando lo pinten. Ahí se le puede echar pasta, pero no va a necesitar, porque le he hecho unos resistol y toda la onda en los cortes y ya no se mueve. Pero nomás una leve lijada a ver si más adelante que lo pinten les muestro como queda. Y ahí quedó camaradas, vámonos, porque mira, este nomás me descuido y empieza a coquear. Nomás volteo para otro lado y empieza a coquear. Me ando, me ando y empiezo a coquear. Bueno, es una bisbala ese coñazo. Aquí falta ponerla, eso me va a cerrar, lo desclavamos para poderlo ritear porque ahí no nos quedaba esa onda. Bueno, camarada, vamos a seguirle camaradas como locos. Vámonos y ahora sí, mira, tengo mi cadenita. Ya se había perdido, pero la salvé de esa basura. Me clavé entre la basura. Tipo Mario, el del barrio. Bueno, camarada, puga. Bueno, camarada, pues ya quedó fácil y rápido. Así con los ejemplos esos que les enseñé. Agarran sus ejemplos, los cortan. Tienen cuidado que no les vaya a quedar al revés como a mí. Recuerden, la parte, la parte gruesa va para arriba. Los dibujitos y molduras van para abajo. Le echan su buen resistol en los empalmes para que no se vaya a abrir con el tiempo. Y ahí quedó. Esas manchas que se ven, yo pensé que era abiertas, pero no es el cielo que no está pintado. Pero ahí quedó con las... Por 20 barras, ya no es bien. El que si no me gustó mucho fue aquí, me quedó tantita. Con el coquín ya no se alcanza a ver, pero. Me había quedado abierto ahí, tantitito. Todos los demás quedaron cerrados. Solamente ese, pero ya ven que el coquín es mágico. Y el coqueador va como una misma bala, me voy a curar hacer el otro. ¡Vámonos! Miren camarada, como el béisbol que me trajeron, no viene completo hasta allá. Como no cabía en la troca, los parteron. Entonces solo me dan a 9 pies y a 8. Entonces miren lo que aquí yo hago para que no se vea el empalme. Ya ven que ahí está el empalme. Obviamente pues lo ponen a que esté en el 2x4 o 2x6 en este caso que aquí hay. Y para que los tornillos queden bien ahí. Le hacen un 45, un 22.5 para que empalme bonito. Y este, y el corte, el corte largo que le decimos nosotros, se lo hacen para allá. Porque si lo hacen para acá, como viene, esta es la puerta, es la entrada. Cuando vengas tú, lo que vas a ver es el defecto. En cambio, si lo haces para allá, cuando se coqué y se poré, no se va a notar tanto. Porque viene de allá para acá, es como el aire, tienes que ponerlo para donde no está la carretera. En este caso es la puerta. Para que se, para que no se vea el defecto. Y ahí queda. Mira mis manos, como están de sucias, valiendo. En las camaradas le echan su resistor y ahí está. Este es un detalle que tiene uno que ver mucho porque ahí depende, este... Si quieres poner trin y que se te vean los cortes, es igual en las ventanas. Cuando no tengan y les quede corto, siempre el corte largo va a quedar enfrente. Y el otro va a quedar por atrás el corte corto. Para que no se note, porque si lo ponen al revés, se va a notar aquí, que enfrente, que este... Que está el corte todo feo. Y esto te ayuda mucho a que no se note tanto. Supongamos que vienes de acá enfrente. No lo echas de ver tanto. Ok. Vámonos camaradas, jugar. Mismo procedimiento, agarra sus ejemplos. Y lo plantan ahí arriba. Si es el mismo corte, ya no cambian. Seguen cortando. Con el mismo. Ok. Vámonos, ya saben. El que se mueve así la base. Para el 45 es 35.3. A mí me quedó 33. Pero ese es un inicio. Para que de ahí hagan un corte. 35.3. Y arriba, la que se acuesta así, la madre. Es de 30. Ok. Con eso inician y de ahí su ejemplo. Sa, sa, sa. Vamos a chequear. 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 Bueno camaradas, pues resultó que sí, el ángulo quedó al por peluche, todo coincidió bien, ahí tengo marcado, ya de una vez saqué la medida de estos pedazos cortos, porque en estos pedazos largos como tienen casi 12 pies, mi metro se hace así como nariz de gonzo, entonces necesito que venga el coñazo que anda ya terminando de coquear y porear y dejar barrido. Y este para que me ayude a medir, pero mientras ya tengo los pequeños, ahorita los voy a traer, que para mí, como me enseñaron y como sabes, me hace más fácil, es que empieces con, en el crown siempre empieces con las partes pequeñas, porque esas no pandean tanto, y las partes largas pandean y puedes meter una esquina y luego la otra y lo pandeas de en medio y lo sumes y se hace más fácil, entonces ahí está una técnica por si quieren poner el crown molding. Y ahí está camaradas, vamos a cortar ese crown, y venimos, me voy a llevar las numeraciones de una vez aquí en anotados, vamos. La camarada aquí les quería enseñar para que no volteen, estén voltee y voltee la sierra, yo lo corto así, muchos lo cortan así, pero a mí no me gusta, a mí me enseñaron así y así se me hace a mí más fácil. Ya ves, a los que les enseñaron así, se les hace a mí más fácil, es como se acomode uno. Ok, para el corte, el corte este, de este lado, primero vamos a cortar, acuérdense que el molde pequeño va siempre para abajo. Aquí sale este corte, que es el lado izquierdo, para el lado derecho, nomás lo que hacen, está así, lo que hacen es que lo voltean. Y le corta, que sería este, voltea, y corta igual, pero para el derecho, ya la moldura va para atrás, va por allá. Y para el derecho, la moldura va para este lado, ok camaradas, ahí está, vamos a cortarla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero como aquí no hay este palo solamente hay aquí y acá y aquí va a tener que ser con coque el maravilloso coque y pues ahí quedó camaradas esto ya no alcanzamos a poner el beige pero como quiero no puedo poner mucho beige porque ahí va un gabinete entonces no puedo poner la tira de allá ni la de aquí solo puedo poner esta y esta y el cachito de ahí pero pues ya lo vamos a dejar para mañana porque ya se venció la hora y no podemos desperdiciar esa hora de salida pero ahí quedó avanzamos más o menos quedó bonito la media verdad ahí todavía no lo he coqueado el coño ahí quedó tantitito más abierto arriba ahí miren como quedó vamos camaradas vamos camaradas me despido yo porque ya se acabó esta onda y pues gracias camaradas por estar aquí el día 16 hasta aquí andamos como locos voy a guardar mi lápiz miren herramienta por todos lados y esa también es de la pulga 30 dólares pero saben por qué me costó 30 dólares porque estaba quebrada de aquí entonces el vato me la dio a 30 pero el ingenio mexicano ya ven mira un tornillo una plaquita deja que van en la puerta y listo porque se movía ya se movía así quebrada ya se meneaba y si se meneaba no disparaba como que se metía un seguro este tornillo que ven aquí es de una lámpara ya ven hay que irdiársela y ahí está jalando esa fue la que hizo todo el trim ahí de las puertas bueno camaradas vámonos vámonos gracias por estar aquí en el canal camaradas seguir día a día aquí estamos subiendo los videos como ustedes quisieron y ya casi lo tenemos esto esto está tardando la pintada y el trim porque aquí es donde hay mucho trim y allá donde está el donde está el pulpito en los puertos de los lados ahí también hay bastante trim que no ha llegado todavía bueno más bien son las molduras esas y también iban a llevar estas pero vamos camaradas fugue de gas nos vemos en otro videito más bye bueno camaradas yo pensé que que nada más los hispanos andábamos acarreando leña pero no mire también los americanos se acarrean su leñita jejeje tacanija la vida vamos camarada fugue fugue de leña gracias Gracias.